¡Hola amigos del canal de Noticias ANSES! En el video de hoy voy a hablar nuevamente del programa CompreSign. Hay muchas preguntas en el canal relacionado con gente que no está incluida en la devolución del 21% y también hay dudas con referencia al CBU que tienen que declarar en AFIP para que le devuelvan ese impuesto. Así que vamos a tratar de lucidar varias preguntas que nos hacen en el canal con referencia a este programa. Este programa que te devuelve hasta 18.800 pesos por mes, el 21% del IVA de las compras que haces con tarjeta de débito y que culminas por decreto el 31 de diciembre del 2023. Vamos a tener que ir a la página de AFIP porque es el organismo que devuelve ese dinero. No ANSES, es AFIP. Vamos al programa CompreSign IVA, vamos directamente a ingresar a este link y lo que estamos viendo y lo que nos dice en su página AFIP es que se puede consultar en el portal con la clave fiscal si estás dentro de este programa CompreSign IVA. Y también nos hace algunas aclaraciones con referencia al CBU. Una de las causas que puede impedir el acceso al beneficio es que la AFIP no tenga informada una CBU para efectuar el depósito del reintegro en la cuenta bancaria. Algunos datos importantes a tener en cuenta es que solo se va a realizar el reintegro con las compras realizadas con la tarjeta asociada a la CBU informada en la AFIP. La AFIP para este programa recibe información de diversos organismos con el fin de nutrir su base de datos. En función de ello es posible que la CBU que la persona vea cuando realiza la consulta con clave fiscal no sea la que está asociada a la tarjeta con la que está realizando las compras. La tarjeta de débito con la que ustedes realizan la compra está asociada a una clave bancaria, que es el CBU. Puede darse el caso de que el CBU que ustedes tienen informado en la página de AFIP no coincida con la tarjeta de débito con la cual están comprando. Esa puede ser una divergencia. Por lo tanto, hay que ingresar a la página de AFIP con clave fiscal y cambiar dicho CBU. Los jubilados y pensionados y todas aquellas personas que cobran a través de planes sociales, planes como ser el potencial trabajo o la UH, digamos esos CBU de esas tarjetas ya están informadas en AFIP a través de la ANSES. Pero puede darse en algún caso de algún jubilado que tenga el CBU de una cuenta anterior y haya cambiado, por ejemplo, el banco donde cobra y tenga una tarjeta de débito del banco nuevo y en la página de AFIP tenga el CBU de la cuenta con la cual comenzó a cobrar. ¿Se entiende? Por eso puede haber una divergencia. Pero ya lo vamos a ver durante el video a todo este tipo de dudas y casos que se pueden presentar. Y cómo solucionarlo, por supuesto. Porque acá AFIP nos dice cómo declarar una CBU, pero después vamos a ingresar directamente a la página de AFIP de un contribuyente para verlo mejor. Primero tienen que saber que tienen que tener clave fiscal nivel de seguridad 3 o superior. Es la única forma de declarar el CBU. La mejor forma de tener esta clave de seguridad 3 es a través de la aplicación de Mi AFIP. Hay una aplicación que se llama Mi AFIP, que la debes bajar a tu celular a través del Play Store, o bajar al celular, y ahí te indica cómo sacar esta clave fiscal. La clave fiscal tiene que tener 10 caracteres. La primera es mayúscula y tiene que contener algunos números también. Pero bueno, vamos a continuar porque quiero ver otras cosas con referencia al compres sin IVA. Vamos a ir a lo que sería la parte de esta parte que está acá abajo y vamos a ir a las preguntas y respuestas frecuentes. Acá, ¿qué es lo que nos dice la parte de AFIP del reintegro de este programa compres sin IVA? ¿Qué es el programa? Bueno, esto, ¿cuál es el universo de personas beneficiadas por el programa? El monto máximo que ya dijimos, 18.800 pesos, donde puede consultarse una persona es beneficiaria del reintegro. Uno ingresa acá y va a un link, pone su número de quit y una clave que le dan y ve si está incorporado. Lo podemos hacer en un segundo. Ingresamos acá, vamos a este link y acá tenemos que poner el quid del beneficiario y este código de seguridad. Una vez que nosotros coloquemos eso, colocas consultar y ahí te va a decir si sos beneficiario o no de este programa compres sin IVA. Es fácil. Esta pregunta también es importante. ¿Cómo se identifica un reintegro en el resumen de cuenta? Cuando te hacen ese reintegro de dinero, ese 21%, la leyenda que te figura en el resumen bancario. El resumen bancario se llama reintegro programa compres sin IVA. Otra cosa que también es muy importante, porque el compre sin IVA se había relacionado a todo lo que es alimentos. Por eso está relacionado, compras realizadas en minimercados, supermercados, hipermercados, en las ambacenas de barrio Kiosko. Pero también se reintegra las compras realizadas en farmacias y perfumerías. El reintegro aplica a estas compras? Sí, siempre que el comercio se encuentre inscrito en la AFIP y la compra se abone con la tarjeta de débito a nombre del beneficiario o las tarjetas del programa alimentar o el programa potenciar trabajo, etc. Es decir que las compras en farmacias y en perfumería están incluidas dentro de compres sin IVA. No es solamente la parte de alimentos. Vamos a esta otra pregunta, donde se acreditará el reintegro. Vuelvo a repetir, el reintegro se va a acreditar en la CBU que tenga informada en la AFIP y solo se tendrá en cuenta las compras que se realizan con la tarjeta de débito que está asociada a esa CBU. Esta pregunta, si los consumos con tarjeta de crédito están alcanzados por el beneficio. No, únicamente tarjetas de débito. Bueno, vamos a ver quiénes están excluidos del beneficio. Aquellos que están obligados a tributar el impuesto sobre los bienes personales, siempre que dicha obligación no surge exclusivamente de la tenencia de un inmueble para vivienda única. Los que estén inscritos como autónomos, que ya lo habíamos dicho en otra oportunidad, es decir, los trabajadores autónomos no reciben la devolución. Después tenemos aquellas personas que cobran jubilaciones o pensiones por fallecimiento, pensiones no contributivas, que excedan los seis haberes mínimos. Es decir, que aquellos jubilados pensionados que cobran por encima de los 525.000 pesos por mes, no están incluidos. Después los que cobran por jubilaciones o pensiones por cajas provinciales, por ejemplo, la provincia de Córdoba. Los jubilados de la provincia de Córdoba no están incluidos porque es una caja provincial. Los titulares de la UAH por un importe superior de seis haberes mínimos, o sea, un titular de una UAH que cobre por encima de los 525.000 pesos. También los trabajadores en relación de dependencia con un ingreso mensual superior a seis veces el salario mínimo vital y móvil. Ahora en noviembre ese salario mínimo vital y móvil es de 146.000 pesos. Por lo tanto, no estarían dentro de este programa aquellos trabajadores en relación de dependencia que cobran más de 870.000 pesos, no entrarían dentro de esta devolución. Trabajadores que cobran más de 870.000 pesos, jubilados y pensionados que cobran más de 525.000 pesos están fuera del programa. Después tenemos aquellos monotributistas que aparte de ser monotributistas obtengan ingresos por cargos públicos, ejercicio de la dirección, administración o conducción de sociedades, locación de bienes muebles o inmuebles o también tengan prestaciones e inversiones financieras, compraventa de valores mobiliarios y de participación en las utilidades de cualquier sociedad. Esto es importante saber porque muchas veces las personas ingresan y realizan compras o ventas de acciones o de CDR o ETF, obligaciones negociales o bonos, no están incluidos. Es decir, muchas veces para protegerse de la inflación, algunas personas lo que hacen es abrir una cuenta en un broker y comprar alguna acción o algún CDR que está tan de moda, entonces quedan excluidos. Así la inversión sea mínima, quedan excluidos. Lo mismo los monotributistas que hacen locación de bienes muebles o inmuebles. Esto es importante que sepan perfectamente por qué los excluyen. Acá estamos viendo el tema de registración de la CBU. Es la clave bancaria uniforme, tiene 22 números. Esta clave bancaria la pueden sacar a través del cajero automático. Van al cajero automático y les piden que les tire la clave bancaria. Tienen que saber que tiene 22 números, corroborar eso. Acá nos dice cómo se informa la clave bancaria en AFIP. ¿Cómo se informa la clave bancaria uniforme? Se debe acceder con clave fiscal nivel 3 a la página de AFIP. El sistema le va a solicitar los 22 números de la clave bancaria y el motivo por el cual se registran. Vamos a verlo ahora mismo con un ejemplo de una persona con clave fiscal. Estamos en la página de AFIP. Reitero, todo esto es en la página de AFIP. Vas a iniciar sesión. Ingresas acá. Acá tenés que colocar el QUIL o QUIL. Una vez que colocaste el QUIL, te piden la clave. Recuerden, clave fiscal nivel 3. La deben sacar con la aplicación de AFIP que se baja al celular y la pueden sacar fácilmente. Vamos a poner la clave de esta persona. Ya ingresamos con el QUIL y la clave fiscal de la persona y vamos a ir a ver todos. Porque ahí se nos van a desplegar todos los servicios. Dentro de todos los servicios de AFIP está la clave bancaria uniforme. Declaración de CBU. Esta que está acá. Ahí es donde debemos ingresar. Esta persona ya tiene una CBU declarada. La de un banco que le fue aceptado y la tiene declarada para determinadas cosas. Pero si necesita modificar o necesita agregar otra clave bancaria que esté asociada a la tarjeta de débito, debe ir acá a registrar CBU. Ahí arriba pone los 22 números de la clave bancaria uniforme y debe cliquear en compres sin IVA. Y después ir a informar CBU. Una vez que haga esto, le va a aparecer como está acá el CBU y le va a aparecer para comprar sin IVA. Es la forma en que se declara el CBU en la página de AFIP. Si ustedes necesitan modificarla, como pueden ver, acá tienen todas las acciones. Modificar. Cliquean en el lapicito y modifican la clave que tienen informada y ponen la correcta. Es la forma de que AFIP les devuelva a ese CBU que está asociada a la tarjeta de débito con lo cual ustedes están comprando. Yo sé que a lo mejor para un jubilado es medio complicado tener que hacer la clave fiscal nivel 3 con esa aplicación de mi AFIP que debe bajar al celular para poder después ingresar a la página de AFIP, ir a la declaración del CBU y colocar bien el CBU que le corresponde. Debo decir que eso no se produce en todos los casos porque ANSES ha transmitido a AFIP todos los CBU de los jubilados pensionados a UH, potenciar trabajo, etc. El caso se complica cuando el CBU de ese jubilado pensionado porque cambió de banco o pasó otra cosa, no es el mismo la tarjeta de débito con la cual está comprando actualmente. Entonces directamente tienen que hacer este procedimiento, ingresar a la página de AFIP, modificar el CBU en la página de AFIP para que le devuelvan ese dinero. Sé que el video se ha hecho largo, espero que haya sido lo suficientemente claro porque las personas que a lo mejor no están relacionadas con la página de AFIP ven determinadas cosas cuando ingresan, pero vuelvan a verlo, véanlo las veces que sea necesario para que entiendan lo que les estoy diciendo en este momento. Nos vemos en el próximo video como siempre. Hasta pronto.